Como sacerdote, como párroco de la parroquia San José Obrero del Tuma, hemos iniciado esta jornada de corte aquí en la Hacienda San José. Es una experiencia muy bonita acompañar a los fieles a este corte. Como ven, pues está bueno, estamos cortando. Y como sacerdote, pues, quiero animarles a los que todavía no se han animado a apoyarnos para las obras de nuestra parroquia, para embellecer nuestra parroquia San José Obrero, que es una parroquia, pues, sencilla, humilde, pero que estamos trabajando y gracias a Dios los fieles se están animando a apoyarnos, a cortar el café. Estamos haciendo la invitación, que no nos quedemos en casa, que pedimos para construir nuestros beneficios para nuestra parroquia. Aquí estamos con el padre Eris de Puntero, cortando el rojito, aquí en la finca de San José, en la Hacienda de Don Roberto Urbina. Aquí nos están dando los plantillos riquísimos para cortar, para que ustedes se animen a venir a cortar. También animémonos todos, madruguemos, dejemos esa cama y esa almohada para venir a cortar el rojito para beneficio de nuestra parroquia. Hemos salido desde las 5 de la mañana y aquí están algunos. El resto de hermanos andan regados por los plantillos o por el plantillo. El día de hoy andamos sin cuenta para gloria de Dios y sé que hay unos que todavía no se han animado porque no nos han acompañado, pero les animamos a que vengan porque juntos edificaremos la casa del Señor. Porque juntos edificaremos la casa del Señor. Y a los que nos ven también les animamos que si nos vienen a cortar y quieren aportar, ayudar para nuestra parroquia, pues también bienvenido el granito de arena porque cada granito cuenta.